Mentiras, solo mentiras, mentiras, a mí tu amor Un, tres, un, dos, mentiras, solo mentiras, mentiras Y por ahí, por ahí, ahora que ya no me venía en este grupo Muy buenos días, en este grupo, ya no se rumora Ahora, si quiero que la hagan conmigo, pero fuertes, nosotros dos nos vamos a cantar a estos señores de un grupo Y mentiras, solo mentiras, mentiras, a mí tu amor Ahora, si, muchas gracias, ahora, si, ustedes les van a cantar a las señores de un grupo Pero fuertes, a vos, 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 a vos Mentiras, como mentiras, mentiras, a mí tu amor ¡Bien! Su fuerte aplauso para cada uno de ustedes, salud, salud Ahora, si, me voy, no puedo porque te estoy Ahora, si, me voy, pero hasta que me vaya vamos cantando, una Una, cuando la familia enrique, fuerte aplauso Ahora, si, dale, yo voy a cantar Mentiras, solo mentiras, mentiras, a mí tu amor Mentiras, solo mentiras, 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 ay, 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 Si me quieres ver mal Por eso mentira Ese amor que me da Con tres las novenas Se las voy a iniciar Cuando llega el regalo Y comence Mentira 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 Aquel como Mentira Mentira Solo mentira Mentira También tu ojo Fuerza 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 ¡Gracias! 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 ¡Ese es el camino! ¡Vamos a un saludo, saludo! ¡Vamos a un saludo, saludo! ¡Vamos a un saludo! ¿Dónde están los mentirosos? ¡Gracias! 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 Oh, here you are